Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy estamos que lo partimos en todas las posibles definiciones de la palabra partir, ¿sí o qué, Ñigo Sendino? Yo estoy entero todavía. ¿Tú estás entero todavía? Sí, que yo... ¿Podría ahora mismo convertirme en Ñigo Sendino y decirle que la música de fondo está muy alta? Sí, podría. ¿Podría ahora mismo convertirme en Ñigo Sendino y...? Podrías hacer con gestos y todo. Podrías hacer así, así... ¡Qué maravilla, qué maravilla! No, es que me hace... Estos momentos se llaman felicidad. Estos momentos en los que te das cuenta que estás aprendiendo de audio y se llaman felicidad. Ajá. Se llaman felicidad. ¿A qué sí, Ñigo Sendino? ¿Pero tú sabes cómo me tienes que hacer para que yo ahora mismo suba la sintonía a la par que lo que está viniendo con la sintonía? ¿Vas a hacer tú la intro? No, no, no. Sí, 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 sí. ¿Cómo se hace el gestito? Venga, házmelo. Hombre, pues el gestito quiero dar muy por hecho que tiene que ser algo rollo así. Pero un poquito más raro. Bueno, bueno. Bueno, se ha asustado, Ñigo. Lo ha visto el pedazo del momento. ¡Era perfecto! Sí, he aparecido aquí. ¡Ah, ahora ha spawneado! He estado en casa tranquilamente, he oído que iba a venir el drop y digo... Y ha aparecido aquí, encadenado, por supuesto, las cadenas ya vienen puestas. Y lo primero que he oído cuando he llegado es que habéis trozado la intro. Completamente. Como, venga, vamos a... En fin. El sonido vocal que has hecho me ha matado. Me ha matado literal. Me ha matado literal. Bueno, Ñigo, que como todos sabemos no se llama Ñigo. No, no soy Ñigo. No se llama Ñigo, se llama Becario. Arroba y Becario. Arroba y Becario, en ese orden. Ahí está. En fin. Arroba y Becario, que a este paso ya te vas a convertir en colaborador habitual de Gaming Room. En eso estoy. A ver, ya soy, ¿no? Prácticamente. Os pasa que estoy en el banquillo de suplentes. Efectivamente. Estáis muchos en banquillo de suplentes, en verdad. Bueno, pues... Estáis unos cuantos. Estoy en la plantilla, digamos. Bueno, hombre, en la plantilla siempre. Y en nuestros corazones también. Claro que sí. Cómo no. Saludos a Ñigo, a Arroba y Becario, que es Ñigo, pero no es Ñigo. A la lluvia que hace fuera, porque me cago en la puta. Se está oyendo desde cuando. Y a vosotros, viewers. Claro que sí. Aparte de un... Sube al store. No, no, no. No hagas ninguna de esas dos. No que no stock sean, ¿no? No, que luego se descubre dónde estamos, la vacueva. Uy, uy. ¿Te imaginas que tuviésemos tantos fanses como para que viniesen a raidearnos aquí? Oye, ya que estás... Ponte un poquito más alto, que siempre quedas muy bajo en cámara. Pues estoy bien, ahora mismo, altura. Ahora sí. Si me pongo más altos, me salgo del puto marco. Ahora sí, porque estás haciendo así, te estás poniendo todo el piso. Déjame ponerme así, cojones. Normalmente estás así, pues quedas... ¿Cómo quedas? ¿Dónde tengo yo mi cámara? Quedas así, quedas así. No, coño, jazca. Ñigo, que tú no cuentas. Es que tú eres una puta torre, que no cuentas. Bueno, gente, ¿qué tal si hacemos un podcast? ¿Qué estás haciendo exactamente con el móvil? Avisar a cierta persona sobre cierta cosa que no te puedo spoilear hasta que ocurra en vivo y en directo. En fin. No te puedo decir nada más. Pues muy bien. Pues muy bien. El Gaming Room. Gracias, Borja. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo lo presentado en el Nintendo Direct, trabajo de Ñigo, el tráiler de la nueva expansión de Elden Ring y 2x K. Joe, que a ver si lo he dicho bien. Por otro lado, también mencionaremos el Rainbow Six Small, lo mencionado en el podcast de Xbox y la córrica de Minecraft. ¿What? Me acaba de soltar la cabeza con lo de la córrica de Minecraft. No entiendo nada. En Minecraft. Y nos he tirado bugueado. Y también vamos a hablar con Miguel de Mano del Friki sobre una trilogía muy bonita de libros de Zelda. Comenzamos o algo. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y la primera noticia del día es que mi madre se acaba de suscribir a Euscadigital. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Grande! ¡Grande! ¡Tremenda noticia! ¡Y ahora vamos con la segunda! Bien. Ya hemos saturado todos los micrófonos. Ahora vamos a hablar de cosas a nivel normal, por favor. ¡Ah, mira! Me ha tocado a mí la primera. Yo no lo sabía. Entra Íñigo Sendino en lugar de entrar yo. Que Íñigo Sendino no es el presentador de este programa. ¡Oh, Dios mío! Estamos volviendo a la temporada 1 con el Tromerañón. ¡Bua! Cualquier día me pongo presentador. ¡Buena suerte! Te faltan huevos. No eres capaz de presentar este programa. No pelotas a hacerlo ahora. Si hacemos eso, yo me pongo ahí. Dios, esto puede convertirse. Eso lo hicimos en su momento y salió muy mal porque no tenía ni puta idea de controlar aquello. Ahora, mínimo entiendo. Un mínimo. No, no, no. En el próximo igual no, pero en algún programa de Game of Thrones nos cambiaremos roles. Lo quiere hacer. Pasa a ver qué risa. Yo me quedo aquí, que os estoy viendo muy experimentales y yo en mi sitio no me muevo. No, lo que pasa es que si tú te cambias de sitio va a dar igual porque ahí lo vas a hacer igual de bien que Gaisca y aquí lo vas a hacer igual de bien que yo. Claro, detallitos. Es que el becario es el polivalente, hombre. Es que el becario es el... La estrella es el, o sea, nosotros no... Nosotros aquí venimos de invitados, ¿sabes? Hacer el monger. Es el becario que sabe lo que hace. Hacer el monger, sí, efectivamente. Podemos empezar el contenido de viejo... Si hablas tú y digo... Sí, voy a ello. Y lo hacemos hablando de Nintendo porque ha habido estos días un maravilloso Nintendo Direct que se ha llamado Partner Showcase. Es decir, han presentado movidas que no son de Nintendo. No, principalmente, pues, cositas de Microsoft, de la franquiz... Bueno, de la marca Xbox. Entre ellos, no sé qué títulos hay aquí. Perdón. Diego, tienes un texto delante. Le he acabado. Le he acabado. Ya, pero es que he visto, destacando la presencia significativa de la marca Xbox, luego he visto los juegos de Microsoft y esperaba una lista de juegos de Microsoft. No. No hay una lista de juegos de Microsoft. Vale, también ha habido cosas de Obsidian y de... No sé qué contar de esta noticia. Por favor, estoy sufriendo. También ha habido... Y por eso no redacto yo las noticias ya, porque para que te las saltes me da igual y pierdo menos tiempo. Pero escúchame, ¿qué han presentado de Microsoft? Si lo tienes ahí... ¿Qué el qué? ¿Tienes juegos abajo a mencionar? ¿Cuál? ¿Tienes dos puntos abajo los que tienes juegos a mencionar? Sí. Además, anunciaron varios juegos de terceros. Bueno, Disney... ¿Qué son los relevantes? Disney de Picnici Rebrushed. Sí. ¿Vale? Es un juego antiguo que ahora viene en... Sí, Disney de Picnici yo creo que es lo suficientemente conocido. Rebrushed es como decir Remaster o Remake. Hombre, siendo de pintura, Rebrushed es Rebrochao. Claro, pero haciéndole énfasis al Remaster. También han presentado Monster Hunter Stories y Shin Megami Tensei V Vengance. El hombre misterioso sabrá de esto, porque yo ni puta ni idea. Venjance. Venjance. El juego de anime, gente. Los que sepan sabrán, porque... ¿Y unicorn overlord The Ranger? No, unicorn overlord, perdón. ¿Qué vas a decir? No me puedo creer que todavía no se escribe el guion en una IA. Te equivocas, Borja Arbosa. No, no. Si es que... Te sorprendería. El problema es que la IA ha escrito el guion, por eso no entiendo nada. Eso es mi problema. Pero es que no le voy a dedicar cuatro veces el tiempo que le he dedicado a hacer el guion de hoy. Hacer el puto guion para que luego Íñigo, spoiler, lo haga una IA o lo haga yo, se ponga igual, me diga no se entiende nada y sube de decir la mitad de los datos. Entonces, como no quiero perder el tiempo y gastarlo en vano... Y gastarlo en vano, básicamente, pues lo que hago es resumir noticias con IA. Mi pregunta, y es una pregunta importante, es ¿qué ha presentado Microsoft en este...? Cosas no relevantes, porque si no la IA lo habría cogido. Así que... Es que no puedo, es que no puedo. ¿Lo estás encontrando en la noticia? Tampoco. Pues entonces no es relevante. Ay, por favor. Hemos hablado tampoco de este Nintendo Direct, incluso fuera de micros, que es que no ha habido nada. Es que Íñigo Sendino Martínez, que se supone... Mira, se han presentado Pentiment y Grounded. Ah. Son los cinturones de Xbox para Nintendo Switch. Ah, vale. Que Pentiment es un juego bastante bonito, la verdad. O sea, echadle un ojo, pero sí que es cierto que me da miedo que la Switch no sea capaz de correrlo debidamente. Mira, ya estoy tirado en la silla. Mira, aquí lo más importante que se ha presentado es el World of Wood 2. De hecho, sí, pero es que no es la primera vez. No, no es la primera vez, porque lo hemos visto... Madre, no es que no nos haga falta IA, que es lo que pone mi madre en el chat, sino que nos facilita la vida. Gracias. No, es que... Que usted lo ha dormido. Es que, teniendo en cuenta... ¿Os voy a contar el problema de la IA? ¡Contadnos, mierdas! Claro que sí, Gaming Room, el nuevo programa de tecnología de busca digital. Venga. No, no, el problema de la IA aplicada a estas cosas suele ser cómo se redactan las noticias, porque antes se redactaban rollo, pues, de mayor importancia, menor importancia. Cosas que me señalan en lengua castellana y a las que no les presto atención. Siguiente. Efectivamente, ¿no? Pues ahora las noticias se redactan de forma cuadrada. Es decir, en cada párrafo se pone un dato que puede tener más o menos relevancia... Y que ni siquiera está en el orden cronológico. Y va rellenando párrafos con cosas que tienen más o menos importancia, pero que igual en el primer párrafo no te dicen nada, luego en el segundo te dicen algo decente y tal. Y claro, si coges los primeros párrafos de una noticia, te sale esta mierda la que no se entiende nada. ¿Vamos a hablar de Nintendo Direct? No, vamos a hablar de las estructuras de una noticia de lengua castellana y de inteligencia artificial. Que te conste, Becario, que a mí... Te voy a hablar contigo porque sí, pues, ¿por qué no estás hablando? Así que te voy a hablar contigo. Sí, porque estaba fijándome el guión. Correcto, no me hace falta. Lo que me hace falta es que te fijes en la conversación, claro que sí. Las noticias encuadradas eran a mí, de hecho, las que más me gustaban en lengua castellana porque eran las únicas que yo era capaz de identificar. O sea, yo veía una noticia y veías esos párrafitos y decías, ah, qué guay, noticia encuadrada, porque luego, ¿Pirámide o pirámide invertida? No tengo ni puta idea, que de hecho tenían nombres de los que no me acuerdo. Así que... Sí. Iño, ¿no te acuerdas? Tampoco. Nos ha quedado un guión un poco extraño, ¿vale? O sea, sí que es verdad que tenemos cosas destacadas. Ya hemos hablado un poquito antes por encima de Disney... ¿Disney? O sea, ya empiezo siendo Disney. Tengo manía de Disney. Epic Mickey. Y es el único que me llama la atención de esto porque el resto es básicamente cosas de anime y me gusta el anime, ¿vale? Dejemos claro. Pero los juegos de anime no se me da una pereza que flipas. A mí me ha gustado. Así que hagamos así. Y Sword Art Online. Esa es valoradísimo y debería terminar ya, en todas partes. Esta declaración... ¿Qué hate no has dado? No, no, no. Esto no es hate. Esto es valorar mi propia integridad... No sé qué estoy diciendo. No me ha gustado Sword Art Online. Cosas. Cosas varias. Me parece... No, no me ha gustado. Yo te digo... Porque hoy no sabemos nadie lo que estamos diciendo. A ver, te digo una cosa. El único que se tenía que haber visto en el internet de los aquí presentes era el señor Iñigo Séndido Martínez, que es la putita de Nintendo. ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? Es tu único rol en este programa hablar de Nintendo, Íñigo. Pero, a ver, primero, no han presentado juegos propios. Segundo, leyendo la lista de juegos, es que todo lo que han presentado es absolutamente irrelevante. O sea, a mí no me interesa nada de esto. Y tercero, vale, ok, todo muy ok. A ver, detallito a tener en cuenta. A mí lo que me dio rabia es que están ya, pues por ejemplo, con el Disney Epic Mickey. Disney Epic Mickey Rebrust. ¿Ves cómo dice que...? O sea, no solo por eso, sino porque a mí lo que me da rabia del propio juego es que tú dices, vale, tú no vas a Nintendo esperando fidelidad gráfica. Porque es Nintendo. O sea, no espera fidelidad gráfica, pero, joder, yo espero que siendo el remake, remaster, no estoy seguro, son dos términos que confundo mucho, que de un juego que es antiguo, joder, se ve mejor, sí, la movida es cuanto mejor, porque las cinemáticas se ven muy guay, pero no va acorde al gameplay. O sea, el juego realmente no corre como debería. Y ahí es cuando te das cuenta de que efectivamente hace falta una Switch 2, en ese tipo de cosas. Porque dices, joder, tú ves el Tiers of the Kingdom, claro, cuál es la movida que el Tiers of the Kingdom es de Nintendo por Nintendo para Nintendo. Ya. Entonces está preparado para. Y tú lo ves y dices, joder, el Tiers of the Kingdom se ve brutal. Salvo ese árbol que está a 3 kilómetros, ¿sabes? Pues el Tiers of the Kingdom se ve brutal. Pero luego ves estos juegos que están corriendo a 20 frames con unos dientes de sierra que no tiene sentido. Y es cuando dices, hostia, potencia gráfica que no tiene esto. Es lo único que me da rabia. Porque por el resto de cosas, joder, los juegos de Nintendo en Nintendo corren muy bien, pero los juegos externos en Nintendo corren muy mal. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de fanáticos como Íñigo, como yo y como tú, literalmente llevábamos desde mediados de enero con noticias de... El Nintendo Direct podría ser la semana que viene. Ya. Pero te lo prometo, ¿eh? O sea, el Nintendo Direct, la semana que viene es el Nintendo Direct. Un conocido filtrador ha filtrado que el Nintendo Direct es la semana que viene. La semana siguiente. O otro conocido filtrador ha filtrado que el Nintendo Direct es la semana que viene. Todo el rato, 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 todo el rato. Al final pierde todo tipo de fidelidad. Entonces, cuando medios, vamos a decir respetables, cuyos nombres no voy a decir, pero cuando medios respetables... Dilo, dilo, dilo. No, no, me niego. Dilo, dilo, dilo. No porque luego saco noticias de ellos, así que sería quedar como una puta mierda. Pero cuando medios respetables de la industria del videojuego sacan noticias diciendo un conocido filtrador ha dicho que no sé qué, o el Nintendo Direct, que el titular suele ser, el Nintendo Direct podría ser la semana que viene según un conocido insider, que es el titular por defecto, quedas muy mal. ¿Estás hablando quizá de algún medio con el que tuvimos cierto tipo de relación? No, 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 estoy hablando de muchos. ¿De todos? De prácticamente todos. De todos, vale. O sea, prácticamente todos de los que sacan noticias. O sea, no tengo que hablar de aquí a Mary Station. No expresamente, pero fijo que Mary Station tiene títulos de eso, o sea, que me da igual. Es lo que me da rabia, que es todo el rato un no sé qué podría ser, no sé cuándo, según un conocido insider. Y además, esos insiders, no es un conocido insider, es fiable, suele acertar. Ya, pero falla. Y con Nintendo se falla siempre. A raíz de eso, dice Borja en el chat, medios respetables es un oxímoron. Borja, descríbeme esa palabra. Ya está. Es una contradicción en sí misma. Borja, además, está sufriendo últimamente... ¿Oxímoron qué es? Es una contradicción. Borja está sufriendo últimamente medios tecnológicos en el que cada dos semanas la noticia que aparece en el feed es... Estas son las matrículas que podrán circular por Ciudad de México este próximo sábado. Y es como... ¿Perdón? 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 Borja, básicamente, el equivalente a eso, que es no tener noticias, el equivalente a eso, literalmente... Porque eso es el efecto de no tener noticias. Claro, claro. En gaming... Bueno, en gaming, perdón. En la industria de videojuegos, lo que suele pasarnos es que literalmente de 10 noticias que podrías llegar a elegir, 8 son... Podría haber no sé quién, no sé dónde, según un conocido insider. Entonces, que si el GTA VI va a tener no sé cuál, que es mentira. Podría. Que si va a salir The Witcher 4 no sé cuándo porque CD Projekt Red ha dejado caer, que están pensando en no sé cuál de la saga, que es mentira. Que si el Nintendo Direct es la semana que viene, según un conocido insider, que es mentira. Que si las PlayStation VR 2 podrían traer no sé cuál característica a mediados de octubre por una actualización de no sé cuál, que es mentira. Entre eso y actualizaciones parche no sé cuál de no sé cuántos de seguridad del Riot Client, o sea, como si fuese una noticia. Sí, mira, el Riot Client, ahora ha tenido un parche. Corrección de bugs. Buenas tardes, o sea, ¿qué me estás contando? A continuación citamos los bugs corregidos. Uno. Literal, ¿eh? Uno, corrección de bugs. Dos. Y ya está, ahí te quedas. Literal. Mira, me dice Borja, demasiado poco hacéis título en el programa y mira que os cedí los derechos. El día que lo tengamos, porque además el titular lo tendría que hacer Íñigo, y eso es meterte más trabajo, Íñigo no quiere. ¿Yo qué? Yo no trabajo. ¿Ves? Con eso ya te lo he dicho. Ha escuchado trabajo, no quiere escuchar nada más. No, no, no. Con eso ya tienes suficiente. Yo con tocar botoncito, ¿sabes suficiente? Por favor. Porque cuando intento decir cosas coherentes, sale esto. Yo me doy cuenta de que mis temas están siendo muy repetitivos. Todo el rato estoy hablando lo mismo. Estoy hablando de lo buena que es la Switch, de hasta los cojones que estoy de los insiders, y de ese tipo de mierdas. Y de gráficas y de portátiles. Y de lo que te preocupa el mercado laboral. Y de lo que me preocupa el mercado laboral. Y el inmobiliario. Y el inmobiliario. Ahí está Íñigo Sendino, claro que sí. Entonces, yo sé que realmente estamos repitiendo mucho, porque es que tampoco hay mucha cosa de contar. Pero expresamente, y esto es algo que no habíamos compartido previamente, pero expresamente me da mucha rabia que en muchos casos medios que en principio deberían contrastar sus putas noticias, cuya única noticia sea un Insider ha dicho X. Que además un Insider ha dicho X, la última fue muy graciosa, porque entré y lo vi. Y tenían el tuit puesto. Y el tuit literalmente era el tío que había puesto dos líneas en Twitter de el Nintendo Direct, no sé qué, no sé cuántos, y yo creo que para la industria no sé qué, no sé cuántos. Y literalmente había hecho un hilo, le había contestado ese tuit, y había puesto, y te lo cito textualmente en mayúsculas, había puesto Next Week. Ah, bien. Fin. No ha dicho ni de qué se trata, ni cuándo puede ser, ni... No, no, no. Y claro, como con... La semana que viene, la semana que viene el qué. La semana que viene el qué, cuándo y cómo. O sea, en fin. Pues ya sabremos. Y luego, como llevamos un mes con eso, pues han salido 30 Insiders diciendo que es Next Week, y de ellos ha acertado uno. Claro. O sea, realmente es... No, mira, este tío no fallaba, no ha fallado. Ya, ¿cuántos han fallado? Hazme el ratio de probabilidad, que ya he aprobado estadística. Hazme el ratio de probabilidad. O sea, ¿qué probabilidad hay de que acierte? Una puta mierda. Perfecto. Eso es como los... Que de hecho, ni siquiera ha sido Nintendo Direct, que ha sido para el Soundcase. O sea... Sí, sí, que no ha sido ni siquiera cosas de Nintendo. Eso es como los famosos Insiders de Apple, Mark Gurman y cierta gente así que parece ser famosilla, conocida, porque acierta. Pero cuando fallan, no pasa nada. O sea, cuando acierta, le comemos la polla al Mark Gurman de los cojones... Ha acertado una de 20 que ha tirado, pero ha acertado, ha acertado, niño. Pero cuando falla, nada. No hay que decirle nada. Pues mira, pues chico... Me da mucha rabia. Y también, bueno, los que suelen acertar, lo que sí que suelen acertar, son los... ¿Qué título tienen? ¿Code Miners, creo? ¿De what? Los Miners, los que entran a los archivos del juego para mirar las mierdas y no sé cuál. Ah, bueno. Eso sí que suele acertar, joder, porque es algo que está, ¿sabes? O sea, no me lo he inventado, está ahí. Claro. Entonces, obviamente, pues yo qué sé, en juegos de... En el Clash Royale ha pasado últimamente. El Clash Royale es un juego de móvil. Entonces, realmente, tú no tienes un archivo que es carácter, o sea, no tienes un programa que es carácter, ordenador, y ahí puedes mirar los archivos. Está en el móvil. Entonces, eso sí que es más complicado de comprobar. Y joder, pues en muchos casos Supercell mete las actualizaciones, o sea, mete archivos para las actualizaciones antes siquiera de sacar actualización. Entonces, para la gente que está chequeando todo el rato, pues ves cosas. Pero ves cosas que hay. Cojones. Claro. Esto es como, me está recordando, no sé por qué, a lo de la imagen del coco del Team Fortress 2. Sí, eso fue. Claro, ¿conocer la historia los que están escuchando esto? Creo que lo mencionamos en su momento, pero lo podemos decir. Cuéntalo, cuéntalo. Pues sí, es genial. Hay una... Si os ponéis a indagar los archivos de Team Fortress 2, no sé muy bien dónde está, pero hay una nota de un desarrollador que dice, aquí debajo hay una foto de un coco. No sé qué tiene, está en altísima definición y ocupa no sé cuántos megas. Cuando intenté borrarla, el juego craseó. No andaba, no toquéis el coco. Y el juego entero se sostiene por la foto de un coco. Sí, sí. Y lo podéis buscar. Es de coña. Es una foto preciosa, está súper bien sacada y sostiene todo el juego. Se da 8K. Todo el juego. O sea, de hecho, salen memes de cosas del estilo de piezas de madera así, todo escaladas y una de las patas es el puto coco. En 2007 salió el juego y sigue aguantando. Saca daños, ¿eh? No, no. De hecho, es muy posible. Team Fortress 2, el coco. Sí, sí, sí. Es literalmente eso. Y cómo no, meme en Reddit. Porque si no es Reddit, ¿dónde cojones va a ser? Todo sale de Reddit. Qué puta maravilla. Todo empezó en Reddit. Bueno, llevamos 20 minutos hablando de un... Bueno, menos, pero me da igual. 15 minutos hablando de un evento que no ha tenido impacto y de hasta los cojones que estoy de los Insiders. Creo que es suficiente ya. O sea, a ver, Gaiska, perdón, perdón. Esto es Gaming Room. No, no, yo te voy a leer ahora mismo la cartilla. Has empezado estos 15 minutos de esta noticia bufándome porque... Ah, es que no he cuentado bien la noticia y acabas de reconocer que no tenía ni puta importancia la noticia. Y eso, y eso, es por lo que... Por lo que... Correcto. Pues si no... ¿Tú recordabas, Becario, que la temporada 2 de Gaming Room fuese tan caótica? ¿O era peor? ¿Estuve en la 2 o estaba en la primera? Estamos en la 2. En la 2. Estuve en la 2. Pues, a ver, era un caos. Sí, pero más o menos. Pero era un caos... Era un caos organizado, que se dice, ¿no? Era un caos organizado, ahora es un caos a secas. Sí, había... Esto es un caos. Pero es más divertido. Esto es Armageddon. Pero es más divertido. Sí, sí, sí. También es cierto que esta semana, yo creo que en Eusk Digital nos hemos propuesto hacer los anti-podcast. O sea, porque estamos haciendo todo el... El anti-taller del podcasting, Balliñigo Sendino. No, no. O sea, es que se haría enseñar, esta semana nos ha salido rollo. Vamos a hablar de una multa que le va a poner... Borja, confirma. Apple a la... O sea, la Unión Europea a Apple. Valoración de la noticia. Qué bien, nos parece que le pongan una multa a Apple. ¿Por qué? Porque nos cagamos en la industria tecnológica. ¿Por qué no? No, Borja con un Mac diciendo eso, en fin. No, tiñado con un iPhone diciendo eso, en fin. Qué hipócrita todo. Chico, pero oye, ¿las contradicciones de qué vivimos? Si yo algún día tengo un airbook... ¡Macbooker! 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 ¡Exactamente! ¡Lo he llamado bien! Se llama airbook y es culpa de Alicia eso, de mi compa de clase. Que tiene un airbook y le llama airbook. Y me lo pegó ella. Pero... Culpa la ella. Ya, arrégete, arrégete. No, arrégete. No, no. Iba a decir... Haz lo de las sílabas conmigo. ¿Qué? Haz lo de... Repite conmigo. Venga. Venga. Repite conmigo. Venga, venga. Espera, espera. Espera. A ver, espera. Repite con él. Repite conmigo. Venga, es que... Mac... Mac... Book. Book. Air. Air. Y ahora todo junto. Ahora todo. Macbooker. Airbook. No puedo contigo, de verdad. Clipeame eso. Chavales, este chiste sigue en padre y familia hace como 12 años. Correcto. Vamos a citar a Borja Arbosa. Confirmo, el guión son los padres. Gracias, Borja. Gracias. Me encanta Gaming Room. Esto es la hostia. Pues muy interesante la noticia de Nintendo Switch. Sí, sí, definitivamente. Y vamos a proceder a un jueguito de móviles. Claro que sí. Porque tocaba, ¿no? En orden de relevancia. Mentira. Te voy a hacer comentar esto. Está en orden de... ¿Qué noticia has encontrado? Literal. Desde luego es una noticia que existe. Pero hay algo que decir. Cuéntanos. Es que me hace mucha gracia, además, porque... Para la gente que conozca el Rainbow Six Siege. El Rainbow Six Siege es un shooter de Ubisoft. De Boogie Soft, mejor dicho. Y, bueno, está para consolas y está para ordenador ETC. ¿Cuál es la movida? Ubisoft tiene sus sagas y sus movidas. Entonces, al igual que tienes, por ejemplo, Tom Clancy's. Tom Clancy's es una saga. Y Tom Clancy's, pues, tiene muchos juegos. Y luego hay subjuegos de esos juegos. O sea, es de coña. Tú tienes, por ejemplo, el Tom Clancy's de Division. Vale. Pero tienes el de Division 1 y el 2 y el 3 y el 4 y los que sean. Y el Rainbow Six, pues, tienes unos cuandos y uno de ellos es el Siege. Vale. Pues, van a sacar un nuevo juego, que es el Rainbow Six Small. Y esto es lo que me hace gracia. No es Small. He escrito Small. ¿Cómo se escribe pequeño en inglés? Es Small S-M-O-L. Es Small porque es pequeñito. Efectivamente, sí. Pero es que es la palabra Small de coña. O sea, Small. S-M-O-L. Eso es. Rainbow Six Small. Ubisoft ha anunciado Rainbow Six Small, que es un juego móvil, esto lo he comido por culo, exclusivo de Netflix. Igual que juegos que ya ha sacado Netflix previamente. Que introduce un giro en la popular franquicia de disparos. Es un shooter roguelite, que esto me ha gustado bastante. Y parece ser que los jugadores se embarcan en misiones para rescatar rehenes y derrotar enemigos en un universo colorido y simpático, como estáis viendo en pantalla. Que me está recordando al Paper Mario. Sí, sí, es verdad, es partido. Realmente te da un poco vibes, ¿no? Entornos y enemigos únicos. Los jugadores pueden usar sigilo o artillería, que estáis viendo en pantalla. Pesada del escuadrón para completar las misiones. A medida que se va progresando, se desbloquean nuevos agentes Rainbow, con habilidades especiales. Y así puedes formarte tu propio equipo. Oh, vista isométrica. Sí, sí, sí. La isométrica Paper Mario Shooter a mí me ha ganado. Realmente, Netflix tiene muy pocos juegos, pero los que tiene por lo general son muy buenos. O sea, es de coña. Lo que me da por culo es que no tengo Netflix. Entonces, no puedo jugar a eso. Y esto no se puede piratizar. A ver, se podría intentar posiblemente, pero en fin. No estamos a favor de la piratizar. Eso no, estamos aquí promoviendo la da. Pero, entonces una cosa que pasa... Rainbow Six Small ya está disponible en el catálogo de juegos de Netflix para iOS y Android. Pero, oye, honestamente, me gusta. O sea, ¿cuál era el juego este? Había un juego también que sacó Netflix de League of Legends, del universo de LOL, que era de musiquita. Entonces tenías que saltar y hacer cosas con Ziggs, que era un tío que explota. Y tenías que tirar bombas al ritmo de la música y entonces hacías una sintonía. Y ese sí que lo probé, porque eso era de cuando Ñigo me dejaba a Netflix. Y, hostia, estaba muy guapo el juego. Estaba muy, muy guapo. Y este también tiene muy buena pinta. También te digo, va a ser de coña que a Ubisoft le salga mejor. Porque yo lo estoy viendo. Va a ser de coña que a Ubisoft le salga mejor el Rainbow Six Small, que literalmente el Rainbow Six Escapar de los Zombies, que no me acuerdo cómo se llama, que le pusieron un nombre, el Extraction, el Rainbow Six Extraction. ¿Eso es una cosa real? Eso es una cosa real, que ahora mismo creo que está a 7 euros porque fue un fracaso total en ventas. O sea, quiero decir, de coña el puto juego. Salió fatal y, de hecho, le cambiaron el juego, tenía un nombre y luego se lo cambiaron. Y salió, fue un desastre, estaba horrible. Lo sabíamos de antemano y se lo habíamos dicho Ubisoft de antemano y no se hizo ni un puto caso. Bien, welcome to la industria. Bueno, sub eso. Y que le salga mejor un puto juego Paper Mario Mobile Vista Isométrica de Netflix que el puto Rainbow Six Extraction, que técnicamente excluyendo este es el último Rainbow Six. Me parece muy de coña, la verdad. O sea, me gustaría probarlo, tú vienes, me gustaría probarlo. Gente, déjenme su cuenta de Netflix para jugar a esto. Con palta, por favor. Mendigando la cuenta de Netflix. No tenemos subsuficientes para poder tener Netflix. Por favor, déjenme. Tampoco podríamos tener un Netflix corporativo. ¿O sí? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Netflix corporativo? ¿Cómo Netflix corporativo? Netflix de Euska Digital. ¿Que lo pague la asociación? ¿Hay dinero para eso o no hay dinero? No, no creo. Bueno, además Netflix es carísimo. A ver, hay dinero para muchas cosas, pero... Tier de los servicios de los videojuegos y los de plataformas de vídeo me los disparas tú. Tu servidor, gratuito. Siguiente. A eso no había que contarlo. No. O sea, el Game Pass, por ejemplo, ¿el Game Pass son 10 pavos? ¿El Game Pass Ultimate Crew son 14? A ver, perdóname. Venga. O sea, me estás preguntando... Sí. Sobre... Ah, mira, hay un ruso en el chat. Por favor, banearlo. Banearlo a tomar por culo. Voy, 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 voy. No, es que me estás preguntando sobre servicios de vídeo y es como, no sé, o sea, quiero decir, Dazón ahora mismo, por ejemplo, Dazón Esencial está por 25 euros, creo. Si te lo coges anual, creo que está por 20 al mes. Y si quieres ver La Liga, creo que está por 30 euros, pero luego... Sí, 30 euros. Disney Plus, por ejemplo, creo que ahora está en 10 euros, están todos... Disney Plus está baratito, realmente. Está todo rondando a los 10 euros. Disney Plus ha estado muy barato para todo lo que tenía. Sí, 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 realmente sí. Disney Plus, 11 euros. De hecho, Disney Plus está palmando pasta. 11 euros. Disney Plus está palmando pasta. Netflix está a... Bueno, pone, claro, pone con anuncios 7. Claro. Y luego creo que sin anuncios 16. Bueno... 16. Eso pone... ¿Es cuál? Disney. 15 y medio. No, no, Netflix. Ah, Netflix. Sí, estándar sin anuncios 7 euros. Estándar, eh... No pone... Estándar a secas. Estándar con anuncios 7 euros. No, estándar con anuncios 5,49. Pues bueno, está mal. Ah, bueno, está... Tengo en dólares, igual es eso. No creo que hay en muy... Pero, pero, pero... Migo, por curiosidad por ahí dura, acabo de traducir lo que nos ha dicho el tío ruso del chat. ¿Qué dice? La primera frase dice, mierda, eres un rapero. Yo, yo. Y la segunda, lo he traducido en el ruso, no tenía ningún tipo de sentido lo que ponía. Eh, y me ha sugerido el Google traductor traducirlo del serbio. Y tampoco tenía sentido. Así que, estamos de locos. Bien, bien, bien. Me encantan los ruso salvatores en el chat, soy fan. Estupendo. Eh, Netflix creo que está sobre los... Sin anuncios, sin anuncios creo que está sobre 10. Está peligroso. Me sigue pareciendo caro, la verdad. O sea, no es tan caro, pero... O sea, el hecho de que se cargasen el familiar fue... En fin. Sí, pero bueno, eso lo han hecho al final todos. O sea, Dazón, por ejemplo... Disney Plus sigue teniéndolo. Eh, creo que lo van a quitar ya. O sea... Lo iban a quitar, no sé si lo han quitado ya. Sí, creo que lo han quitado ya. Creo que no lo han... A ver, te lo puedo confirmar ahora mismo. Yo ya no lo tengo. Yo te lo puedo confirmar ahora mismo. Lo siento mucho. Tú ya no tienes para cuentas compartidas, es posible. No, no, o sea, tenía antes Disney Plus y dejé... Con unos amigos y dejé de pagarlo porque dije ya está. Tira, tira. Sí, sí, pero eso creo que lo... Que lo van a empezar a limitar por IPs y tal, y que están empezando en Estados Unidos y todo esto. Ah, qué brutal. Nos quedamos sin servicio de suscripción, gente. Pero vamos, que lo de la zona era peor, que solo podías tener tres dispositivos iniciados de sesión. En tres, solo. Y si no me equivoco, eran dos cuentas, no. No, no, ni siquiera. Una, una y tres dispositivos. A mí me parece un puto robo. O sea, no era solo el que pudiese estar viendo o no. Es que era la de... Tengo tres teles, tres Chromecast en mi casa. Y lo quieres tener las tres. Y lo quiero tener las tres. Tengo que cerrar sesión de un Chromecast. También te digo, Íñigo, joder. O sea, ¿para qué quieres literalmente tener el Dazón en tres dispositivos en tu casa? O sea, la tele se ve en un sitio, coño. Perdona. Perdona. No subestimes a los fans de Postes porque hay mucho poco. Voy a refrasear, ¿vale? Voy a refrasear. En fin, problemas de primer mundo. Correcto. O sea, te quiero decir, problemas de primer mundo. Se me cierra sesión en una de mis tres teles que tengo en mi casa. Perdón. Qué drama, qué drama, qué drama. Perdón. Bueno, en fin. Esto es inaceptable. Es que menos mal que no hay videojuegos en Dazón. Pero bueno, los de Netflix siguen subiendo, así que... Eso es lo que me da rabia. No sé yo qué sensación tengo. Pero bueno, que muy buena pinta de juego. Te imaginas que te incorpore... Te imaginas que aparte de anuncios, cuando ves pelis, te incorpore también los anuncios en el juego. Eso sí que me haría por culo. O sea, juegos con anuncios no puedo. Juegos con anuncios que no puedes pasar. O sea, si los puedo elegir, sí. Te compro que me pongas un juego con anuncios. Sí, el anuncio me vale para que me des algo. Pero puedo elegir yo si quiero ese anuncio o no. No pasó en Assassin's Creed... El último Assassin's Creed fue... No estoy seguro. No sé. Hubo uno, un... Es que no sé si era Ubisoft o... Eh... Ubisoft, perdón. Ubisoft. Respetar el nombre. Que se lo han ganado. Sí. Había un juego de... Es que me suena que era Ubisoft y ahora lo voy a buscar. Que cuando dabas a Start al menú, antes de salir al menú, te había al lado un videojuego en plan... Eh... Atento a este trailer de este juego también, que no sé qué. Había alguno. No recuerdo cuál era. Pero eso no... O sea, era constante. No era un vídeo. Ese que estaba ahí pegado. No podías saltar, no podías quitar. Como pasa en Twitch a veces que se te pone abajo. Me parece peligroso. Porque ese era literalmente el plot de Ready Player One. Solo digo. Yo es que... O sea, recomendé en Enredando hace... Hace unos programas o unos cuantos programas ya. De hecho, capaz que fuese la temporada pasada. El Beatstar, que era el Piano Tiles, pero el Supercell y bien hecho. Y fuera del poa, qué guapo y no sé qué. Hasta que lo dejé de jugar porque implementaron los anuncios no elegidos. O sea, ellos tenían un sistema de anuncios en el que tú podías elegir si verte un anuncio y te dan unas gemitas. Vale, bien, te lo agradezco, tío. De hecho, si quiero gemas, voy a verte tu anuncio. Vale. Pero es que implementaron que cuando terminabas una partida, una vez cada dos partidas, te saltaba un anuncio. Que podías pasar los cinco segundos, pero es que, hola, no quiero YouTube. Claro, la molla además es que es un juego rápido. O sea, no es una partida de 20 minutos me salta un anuncio. Que también me daría por culo. Era una partida de tres minutos porque es hacer una canción de tres e incluso de menos minutos y anuncio del tirón. Y era como, no, tío, no. Y ahí fue cuando empecé a jugar al Beat Saber porque ahora tengo VRs. Así que, sí. Sí. En fin. Sí. Quintet anuncios directamente que ya estamos pagando bastante. Estoy muy hasta los cojones. Estamos recacados. Y tuvimos un debate con esto con Íñigo de, joder, imagínate pagar Dazón con lo caro que es y que encima te claven anuncios. Que no te los claven en momentos que sean críticos. O sea, no te voy a poner, mira, Grosjean se ha pegado una hostia con Leclerc. Anuncio. No. ¿Qué pasa, pisa? No, pero. Hostia. El coche de Joaquín es horrible. O sea, entra justo con el coche en llamas y... A ver. O sea, pero lo que te quiero decir es, a mí lo que me da rabia no es eso. A mí lo que me da rabia es que te claven anuncios. O sea, eso, que te claven anuncios en un servicio que ya de base es caro. Porque que me digas Netflix, que me digas Netflix 7 euros sin anuncios, 5 euros con anuncios, vale, te lo puedo comprar. Es precio reducido, entonces, pues, de alguna manera lo tienes que pagar. Si no es con tus datos, es con anuncios. Es lo que hay. Pero que me digas, Dazón, 20 pavos el mes si lo pagas anual, pues te claven anuncios igual. Porque es que la plataforma, si no, no se puede sostener. Mi point, mi point, porque aquí estás tú tergiversando mis palabras, mi point, no, mi point era que en concreto en la Fórmula 1, teniendo en cuenta que durante la carrera no te ponen anuncios, durante la carrera, porque esto ha pasado, o sea, quiero decir, Movistar, la primera vez que emitió la Fórmula 1, en la primera carrera, pusieron anuncios a mitad de carrera y les funaron por completo. Porque obviamente... Por razón, te lo que quieres ver en la carrera. Pero, quiero decir, si en la carrera no ponen anuncios, pero antes y después, es decir, entre el premio y la carrera y entre la carrera y el post, ponen anuncios, a mí me parece de puta madre... ¿Cuándo te clavan? No, pero es que a mí me parece de puta madre por dos cosas. Uno, no afecta al contenido que yo voy a ver, porque no voy a ver menos cosas o más cosas porque esos anuncios existan. Y segundo, si pueden financiarse mejor, pues, oye, ya ellos... Ya, pero es que ya se están financiando mejor porque ya es un servicio caro, de base. Pero es que sea caro o no, es que incluso todas las cuotas de todas las personas que ven la Fórmula 1 por Dazón no dan para pagar los derechos de la Fórmula 1. O sea, quiero decir, todos los sistemas de pago por visión con derechos deportivos funcionan todos a pérdidas, a quemar dinero de los inversores y tal, porque es que no... o sea, tú ves las cuentas y no dan. O sea, ¿cuántos...? ¿Dazón a quién patrocina? Porque Dazón patrocina a gente. ¿A quién patrocina? ¿Dazón qué tipo de servicios patrocina? ¿Algún equipo de baloncesto? ¿Alguno de Fórmula? No sé qué. Esa parte no me la sé. Si no me equivoco, Dazón patrocina a algún equipo de Fórmula. ¿De Fórmula 1? No, no creo. Creo, ¿eh? No creo. De Fórmula 1 no creo. ¿De Furbo? Creo que alguno de moto. Me quieres... No, no lo veo. Pero aún así quiero decirte cuando... Pues la pasta que se gastar y que se la ahorre. Pero quiero decirte, cuando la Fórmula 1 para emitir dos temporadas más de Fórmula 1 te pide 400 millones de euros, por muchos suscriptores que tengas, es imposible que lo pagues. Es que es imposible. O sea, no salen las matemáticas por ninguna parte. Por eso mi parte de... Mira, si no me lo van a meter en medio del contenido, a mí me la suda. Me la suda por completo. A mí me da rabia. O sea, me da rabia por la cantidad de pasta que es. Porque insisto, si me dijeses, vale, Dazón, 20 euros, con anuncios, 17. Venga, tío, te lo compro. Pero no. Es que ya de base es caro y encima me los clavan. Y no tengo una opción sin anuncios. Y si volvemos a hablar de videojuegos... Sí, eso iba a decir. Volvamos, ¿no? Que la siguiente noticia es la mía. Estoy ahí como legal. Tu programa estándar de Gaming Room. Welcome. No sé qué decirte. Cuando no hay cosas que decir, decimos cosas. Esta es la antisemana. Claro que sí. Y tendrás otras 18. No, hombre. No, esperemos que no. Cuando... Ahí está. Ahí está. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Me habéis pillado terminando de decir otra cosa completamente irrelevante. En fin. Bien. Xbox Podcast. Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty, líderes de Xbox. Me hace mucha gracia que el señor Matt se apellide Booty. Lo he dicho fingiendo que no me hace gracia. No. Son... Son... No recuerdo exactamente cuáles son puestos, pero... Presidente de Microsoft, tal, tal, tal... Xbox. Lo importante es Xbox. Revelaron en un podcast las próximas estrategias de Microsoft en el mundo de los videojuegos. No me sé los detalles, pero eso no es lo importante. Confirmaron que cuatro juegos exclusivos de Xbox se lanzaron en otras plataformas. No dijeron los títulos, por supuesto. Demasiado sería ya. Sin embargo... Dos de ellos se anunciaron en Nintendo Direct. Volvemos atrás. Perdóname, perdóname, Gayscan. ¿No estás viendo un problema en este guión que está leyendo este muchacho? No, porque es exactamente lo que ha ocurrido. O sea, hemos tenido a gente diciendo Nintendo Direct, Nintendo Direct, Nintendo Direct. Y después de Nintendo Direct se van a anunciar cosas de Xbox porque Nintendo tiene la exclusiva de eso. Entonces, como la tiene la exclusiva Nintendo, lo tienen que presentar ellos antes de que salga el podcast de Xbox en el que van a hablar de ello. Ha ocurrido al revés. Ya, pero quiero decir, ¿no ves el problema en que en el cacho de guión donde dice... Ningún caso. ...cuatro juegos exclusivos de Xbox se lanzarán en otras plataformas, no haya una referencia a los dos... Ya te la hago yo. ¿Qué problema ves? Ya te la hago yo. ¿Cuáles son los títulos? El penciment de dicho y el otro no es relevante. ¡Ay, Dios mío! El penciment y el grounder. Venga, Marín. No se han dicho los cuatro que se han puesto aquí. Algunos. No hace falta mencionar nada más. Efectivamente, dijeron cuatro juegos, no se han dicho los títulos. Y, aparte de eso, han dicho que Starfield, Indiana Jones... Eh, ¿cómo es? Ah, eso. Que no llegarán a PS5, perdón. No he empezado bien la frase. No llegarán a PlayStation 5 de momento. Porque no descartamos que a futuro pueda pasar. ¿Qué dos no llegarán a PlayStation 5? Indiana Jones y Starfield. Indiana Jones no ha salido, ¿no? Que no me equivoco. Juraría que no. Vi el tráiler, dije, esto es muy raro, a la gente le encantó. Sí, era muy extraño, la verdad. Pero tenía buena pinta. Sí, 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 sí. Realmente tenía buena pinta. Así que, bueno, ya veremos si va a PlayStation 5. Y, por otro lado, sí que ha anunciado, tenemos una certeza, por fin, que Diablo 4 llegará a Game Pass el 28 de marzo. Bien. Tenemos un dato. No tenemos suposiciones, no tenemos rumores y no tenemos filtraciones. Es un dato. Así que, muy bien. Yo le tenía ganas. De hecho, lo jugué en beta, el Diablo 4. Me gustó mucho. Y fíjate que no soy de ese tipo de género de juegos. Y dije, hostia, está bonito. También es cierto que quemaba un poco mi gráfica. Porque era antes de que le hiciese Underworld. Porque salió hace tiempo. Así que... Pero oye, si llega a Game Pass lo probaré porque me lo deja alguien. Así que... Yo no lo pago. No, no pagamos nada aquí. Es todo de colegas, viewers, familiares. O sea, quiero decir, ¿tú te puedes hacer el cálculo? Lo mítico que sale esto en Instagram de Netflix más HBO más no sé qué más, no sé cuánto más, no sé cómo. Son 150 euros mes y en plan, no, me pasa. No, no me pasa. La verdad es que... Conozco gente. En Netflix me lo dejaba ahí, Ñigo. Ya no. Porque Netflix... Más que nada porque Ñigo tampoco tiene... No, no, ya no... Yo no tengo nada de eso. El Game Pass también me lo dejan. En fin, toca ser pobre, gente. Toca ser pobre. Y, bueno, por último también, me hace gracia que esto lo pongamos ahora en febrero, bueno, en febrero, pero Xbox planea revelar nuevo hardware en Navidad. Podéis sentaros a esperar, queda un ratito todavía. Ahí tenéis bebidas. Ha comenzado a desarrollar la próxima generación de consolas y manteniendo el compromiso con la retrocompatibilidad. Vale, eso es bueno, pero vamos... Está brutal porque yo lo lo hacía desde la 360, tío. Joder. Está muy brutal. Pues... Está muy, muy brutal. Está bastante bien. Es que, for context, que parece una gilipollez que dirás... Yaiska, ¿cómo van a presentar nuevo hardware? ¿Cómo van a presentar nuevo hardware? ¿Cómo van a presentar nuevo hardware? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La Play 5 y las series, que son de la imaginación... Ñigo, cállate. Qué casualidad, lo había dicho a la vez. La Play 5 y las series son de antes de ayer. Son de antes de ayer. Ñigo, ya. Y tú me dirás... Joder. Haz que pare. Le tiro la botella, te lo prometo. Haz que pare. Tú me dirás, joder. ¿No te das la sensación de que la Play 5 es literalmente de antes de ayer? Que salió ante ayer. No, no. Es del 20. Es del 20. Del 20. Hace cuatro años el lanzamiento de la Play. Ya está empezando a ya quemarse. Also Nintendo, hardware del 2017. Claro que sí. Y ve que funciona. Mientras todos se pegan, Nintendo, en su esquinita, demandando de vez en cuando. Y le funciona. Literalmente, PlayStation, cuando se entera de que a un niño que le gustaba mucho la Play, le han amputado las piernas. Toma, mira, te damos unas cosas de no sé qué. Nintendo, cuando descubre que en un orfanato hay un niño que se llama Luigi. Bomba. Es un bombazo. Un bombazo. O sea, eso es... No puede ser. Italia, Italia devastada. O sea, es absolutamente... Ha quedado el Vaticano solamente alrededor. El resto no queda absolutamente nada. Es todo mar. Oye, en el Vaticano también hay gente que se llama Luigi. Bueno, pero... ¡El Vaticano devastado! Al papá hay que... Bueno, y San Marino también. Que no tiene que ver con Italia. Correcto, correcto. Claro, o sea, vamos a ver. ¡Oh, no puedo! Seguro que hay gente que se llama Luigi en Chipre también. ¡Muerta también! Y en Malta. Ojo. ¡Bonita clase de geografía! ¡Claro que sí! Vamos a encontrar todos que se llaman Luigi. Y bueno, Mario. Que me han dicho que tiene cierta relevancia dentro de Nintendo. Escondeos. Despedido de vuestras familias. Y bueno, nada. Sobrevivir. Sobrevivir. El mundo se acaba en cinco días. Eso no os preocupéis. ¡En fin! Sí, esta es mi noticia, chicos. Espero que os haya gustado. Venga, es que ha sido así. No, no, no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Becario es tuya. No puedo. Te he dado a arrancar. Vale. Bueno, esta no me la he repasado. Porque normalmente no me ponen más de una. Porque soy peligroso, como habéis visto. Esto es lo que pasa cuando me dejáis en micro durante más de un minuto seguido. El titular es sencillo. Chavales. Están cayéndose. Yo voy a mantener esta doble pantalla. Están cayéndose por los suelos ahora mismo. Vamos a ver cómo hicimos en el E3 de hace dos horas. Me voy a tirar al suelo. Acabamos antes. Chao, hasta luego. Venga. Bueno, lo importante. ¿Hagáis ca... ¡Uy! Es que por Dios. Ha tirado algo. Por Dios, te voy a poner bendito. Buah. Qué... Madre mía. Ah, que me has enfocado. Vale, pues me quedo aquí. Hago aquí el programa. Se puede solventar. Qué susto. No, no. Yo voy a mantener esta doble pantalla. Sí, sí, sí. Así funciona, ¿eh? Vamos. Sí, trailer de Ender Ring. Ah, eso íbamos. El DLC. Si no me equivoco, salió el miércoles. Y miércoles jueves, no sé cuándo. Pues después. Después del directo. Literalmente después del directo. El directo. Hablemos de... No, no, no. No, no, no. Pero salió el DLC. La gente no ha callado. Yo no he jugado al juego. Al... Lo que es el Ender Ring antes del DLC. Pero mucha potencia. Hay muchos voces, mucho contenido. Y prácticamente se habla como si fuera una secuela. Es muy potente. Efectivamente, perdón. Tenía que cuesta. Si podéis, mirad esto en medio porque es la hostia. Se anunció el 20. Especialmente esta escena. O sea... No, visualmente. Visualmente. Hemos estado buscando ante los créditos. Había mucha gente en el departamento de artes. No sé si tiene música ahí, Íñigo. No sé si la tiene. O sea, me van a demandar, pero no sé si la tiene. Yo te la pongo. O no. Ahí está. Chan, 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 chan. Es que la audio es muy buena. Madre mía. El audio es muy bueno. El audio es muy, muy bueno. ¿Se ha trabado? Se acaba de jugar. El vídeo... From Software. Qué maravilla. Es locura. Que, por cierto, para los que os parezca caro, porque creo que no lo mencionamos, pero el DLC son 40 pavos. Cuando el juego original son 60. Si pilláis el combo, creo que os sale 10 pavos más barato. Esto, este DLC, que vosotros diréis, 40 pavos por un DLC, me están turbo robando. No. A eso hoy vamos con el tema del contenido. Es que es otro juego. Es que es literalmente otro juego. Si el Elden Ring son 60 horas, estos son otras 50. O sea, mira, duración Elden Ring. Vamos a buscarlo. Porque es algo que... Mira. El juego dura alrededor de 50 horas, más o menos. Vale, pues estos son como 40 horas. 40 horas más. 50 horas y... O sea, si os gusta el mundo Elden Ring y os quedasteis cortos con Elden Ring, más. A ver, yo no he jugado... Entiendo que 50 horas es si no tienes a Let Me Solo... O sea, si tienes a Let Me Solo Head al lado. El tío este con la cazuela en la cabeza que... 50 horas es explorándolo todo, suele ser completista, pero... Y luego cada voz, 27 intentos. No cada voz, 27 intentos. Yo sí, que soy un matado. Yo soy malísimo también. O sea, yo para un Souls-like, por lo general... Si un Souls-like son 60 horas, yo duro 4 o incluso 6 veces más. Porque no me lo puedo pasar. O sea, incluso en el Dark Souls he sufrido. Cuando lo he jugado. O sea, telita. Es la hostia. O sea... Y ahora es cuando diréis... Pero, Iska, me están mostrando mucho contenido. Serán cinemáticas. Es gameplay, todo. No, no, es todo... Sí, sí, efectivamente, es todo gameplay. Todo es gameplay. Y no hay más que bosses. Es lo que me sorprende de estas franquicias, ¿eh? Que es como que sí, un mundo enorme, pero también hay un huevo de bosses. O sea, es todo... O sea, es todo... Bueno, bueno, pues ahí tenéis. Estamos dando igual mucha pelota, pero vamos... Es que está muy guapo. Pinta muy bien. Y ya se ha hablado muy bien de la historia del primer juego, aunque es verdad que está un poco ocultita, pero... Así que esto, pues, entendemos que eso lo puede ir a mejor. Sí. Bueno, había puesto aquí una frase que comentaban en el tráiler, pero creo que ya... No sé si se habrá oído, que decían... No, en la tierra de las sombras... Perdón, 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 perdón. Procede. Ahí. En la tierra de las sombras, Miquel ya espera el regreso de su prometido señor. ¿Quién es, Miquel ya? Perfecto. ¿Quién es, Miquel ya con reglas? ¿Quién es, Miquel ya? Ella. Ha quedado perfecto, además, teniendo en cuenta que se acaba de terminar el tráiler. Claro que sí, claro que sí. ¡Chon, chon, chon! ¿Hemos dicho el nombre de esto? No. Es verdad, ¿cómo se llama? Shadow of the Earth Tree. Eso es. Que el Earth Tree, si no me equivoco, es el puto árbol que está en medio ambiente. El árbol que... Bueno, que es la imagen con la que se vendió el primer juego y supongo, pues, tiran de eso para este. Así que nada más que comentar, pero... Oye, pues buena pinta. No creo que lo juegue, pero desde luego voy a ver a los demás jugar. Yo no me voy a meter ahí. Valoro mi salud mental, no demasiado, pero sí es suficiente como valorar morirme el intento. Es muy gracioso porque tienes dos tipos de pérdida de salud mental. La que te lleva a cabo por el Elden Ring, o por Dark Souls o Juegos Souls-like porque, hostia puta, es muy complicado y lo pasas mal. Y la que te lleva a cabo por el puto League of Legends. Vale. Que son muy diferentes. Uno, ¿cómo lo diferenciaríamos? Uno es, voy a superar esto, tengo que superarlo, es mucho trabajo, y el otro es, voy a... Tirarme por la ventana. Sí, voy a suicidarme deliberadamente. Eso es eutanasia. O sea, el League of Legends es eutanasia pura. No. No he jugado, he jugado el Smite y es lo que... El League of Legends es una enfermedad terminal, o sea... El League of Legends es un juego a extinguir. O sea, toda persona humana que yo conozco que juega en League of Legends, durante las partidas de League of Legends, es la peor persona del universo posible. Es la peor versión, es la caja de Pandora humana, es... Quiero decir, hombre misterioso, hombre misterioso, normalmente... Ay, qué majo, qué... Claro, porque el hombre misterioso es muy majo. Durante la partida... ¡Aaaaaaah! ¡Puta Calista, deja de quitearme! ¡No le acierto ni una puta Q de Morgana! Correcto. Exacto. No me hubiera dicho mejor. Ya, es que como yo existo dentro del universo, pues me lo conozco. Perfecto. Pues ya está. Pues todo muy bien. Recomendamos. Siguiente cosa. Siguiente cosa. Siguiente cosa. ¡Va, música, va, va, va! Estamos perdiendo ya la cabeza. ¡Vámonos! Yñigo dice que estamos perdiendo la cabeza como si no la hubiésemos perdido ya. No, estamos ya rebotando. Normalmente estamos un poco más normales, pero... Yñigo, ¿sabes en qué se está convirtiendo Gaming Room? ¿En qué? En Euskhan Encounter Simulator. Esto es... Me lo estás pendiendo muy bien, ¿eh? O sea, es que soy yo en la Euskhan. Ah, bueno, eso sí, porque este se transforma. O sea, es que... ¡Transformo! Yñigo que dice, no, es que este se transforma, no sé qué. Tú te lo pasas de puta madre conmigo en la Euskhan. ¡Azmitelo! ¡Azmitelo! No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. ¡Buah! ¡Qué poca calle! Voy a escribir una noticia porque esto es... Aquí, tomate. Esto ya... El corazón... Perfecto. La revista del corazón de Euskhan Digital, claro que sí. Sacamos una, Yñigo. Perfecto, ven. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, siguiente juego, ¿no? Vamos a hablar de 2xKeyo. 2xKeyo, espero decirlo bien, porque literalmente la mitad de las noticias que he encontrado, la mitad de las noticias que he encontrado, dicen, antes conocido como Project Tele, ahora es 2xKeyo, que efectivamente... 2xKeyo no suena tan bien. 2xKeyo no. 2xKeyo no... Se parece un poco al nombre del hijo de los Musk. Pero la otra mitad son... Este es el nuevo juego de Riot que no vas a pronunciar bien. Esos son los títulos, efectivamente. Entonces, 2xKeyo, pues básicamente el universo de LoL se expande con... El lanzamiento de esto, que es un juego de lucha, efectivamente. Vamos a dar varios datos abrido para que tengáis información suficiente, porque aquí, ante todo, somos pres especialidad de videojuegos. No hay una fecha de lanzamiento exacta, así que no os la puedo. Empezamos fuerte. Pero se espera que llegue en algún momento 2025 para Play 5, Xbox Series y PC. Que esto es todo lo que me gusta mucho, porque que yo sepa, ni uno solo de los juegos de Riot está en consolas. Así que, guay. ¿Modelo de negocio? Pregúntale al chat, GPT. ¿Modelo de negocio? Al igual que otros títulos de Riot, 2xKeyo va a ser gratuito con posibles compras internas. El posible eso os lo quito yo, con compras internas. Es evidente, es compras internas. O sea, no hace falta. Sí, sí, sí. Se anunció en octubre de 2019 como Project L. No pensaba que hubiese pasado tanto tiempo, la verdad. Más que nada, porque octubre de 2019, ¿sabes qué es, Íñigo? ¿Cuándo? Es básicamente episodio 1 de GR. Sí. Episodio 1. Justo antes del... Es verdad. El evento. Empezamos en octubre. El evento planetario. Empezamos en octubre. Y el juego se ha revelado ahora, efectivamente, en febrero como 2xKeyo. Conclusión, llevamos ya 5 años de desarrollo. Tiene que estar bordadísimo. Tela. Hasta ahora se han confirmado 7 personajes jugables, incluyendo Darius, Ari, Echo, Yasuo, Iyaoi, Katarina y Jinx, que son, mejor dicho, los que habéis visto en el tráiler. Eh, los combates van a ser de 2x2, con cada equipo formado por 2 campeones. Quiero pensar que ese 2x2 significará 2 personajes, no 2 jugadores. O sea, quiero pensar que es uno paga uno, como en el resto de cosas. Y que al igual que en el Dragon Ball Z para pegarse y movidas, pues podrás intercambiarlos. Eh, que he hecho ese reflectivo dentro que pone que podrás intercambiarlos, y adaptar estrategias cooperativas, y bla, 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 bla. O sea, es muy posible que también haya un modo 2x2, 4 personas jugando, me hace bastante ilusión, está guay. Y quiero que esto llegue a Switch, por cierto, cosas. Que no va a llegar ahora, porque según lo que decimos, sale para Play 5, Xbox Series y PC. También te digo, si va a salir el año que viene, capaz que salga en la nueva Xbox, que hemos mencionado antes. Hombre, a Navidad, gente, o sea, regalo de reyes. Ahí está. Este juego. Y el modo de los dobles, pues permitirá que hasta 4 jugadores se enfrenten en parejas, toma lo que te he dicho. Enfatizando la cooperación y los combos devastadores. Me encantan las palabras que utiliza ChatGPT. Devastadores. Aunque el juego aún es el desarrollo, los trailers y vídeos que habéis visto ya muestran lo que puede ser el juego y todo lo que nos espera. Resumen general. Vamos a expandir todo el universo del LoL con, creo que es el primer juego de Riot que llega a consolas, de pegarse hostias, que tiene bastante buena pinta. Juego de lucha para los bien sabidos. Juego de pegarse hostias para la gente que entiende un poco más, pero... Juego de peleas. O sea, a mí me gusta. A mí me parece que tiene muy buena pinta. Pinta bien, más que nada gráficamente, pero es un poco... No sé, o sea, 5 años para desarrollar esto que no parece tener tanto contenido. A ver, yo quiero dudar que... Compras in-game, a ver cuánto es gratis. Quiero dudar que hayan sido 5 años de desarrollo, sencillamente lo habrán desarrollado ahí para adelante, porque en este tiempo Riot ha sacado el Song of Nunu, ha sacado unas cuantas cosas, muchísimas actos, muchísimas preparaciones. Y aparte de eso, hace poco dábamos la noticia de que despedían a una gran parte de la plantilla de sus trabajadores. Entonces, que hayan cerrado múltiples estudios, si cerrando múltiples estudios, después de eso se ha anunciado esto, significa que el estudio que estaba encargado de esto, o no lo ha cerrado o lo ha trasladado, que eso es muy posible. Porque el rework interno que haya tenido Riot es muy posible que haya sido durante los últimos dos años. Entonces, en ese traspaso es posible que no hayan trabajado en este proyecto. He dicho posible muchas veces porque no tengo ni idea, pero estoy tirando teorías. Han despedido a un huevo de plantilla y luego han dicho, vamos a desprestar un juego nuevo. También es cierto que es cuestión de mirar, porque se anunció a la vez que Activision, creo que era, que tiraba no sé cuánta gente de su plantilla y que Riot tiraba no sé cuánta gente de su plantilla. Y ves las diferencias, porque hicimos la comparativa, Activision le salió muy mal la jugada. Porque Riot, a pesar de que sus juegos sean turbotóxicos, Riot como compañía es la hostia. Entonces estuvimos mencionando que si les daban seis meses de paga a sus trabajadores, que si cuando terminasen esos seis meses sus trabajadores no tenían un dispositivo electrónico en casa, les daban un puto portátil, que si no sé qué y que si no sé cuándo, que si se encargaban de que tanto porcentaje de la plantilla que habían despedido encontrase un nuevo trabajo de no sé cuál, y que 30 millones de cartas de recomendación, y que toda la hostia, que sales de Riot, que no sabes si tienes un estudio aleatorio. Entonces que sales de Riot Games. Y eso lo mencionamos en el programa pasado. Entonces Activision, que por el contrario había hecho 1.900 personas, chao, chao. Literalmente había un de los meses que había hecho. Oye, tú, John, ¿trabajas aquí? Sí, pues ya no. Activision se ha marcado algo así. Mira, nos preguntan por el chat. ¿Ese no lo probaron cuando fueron a Corea o era otro? No estoy seguro, la verdad. Es posible que sí, pero no estoy seguro. Es que no sabré más en qué ferias, obviamente cerradas al público, porque si no me habría enterado, se ha podido probar este juego. No sé a puerta cerrada que se ha podido probar. Me está recordando a esta mención de presentaciones a puerta cerrada, a lo que me habría gustado mucho poder vivir, que no he podido vivir finalmente, que fue el E3. En el E3, cuando los días de gloria del E3. Que ya ha pasado. Efectivamente, lo que hacían era, había muchas compañías que dejaban fuera del recinto a algunas personas con una furgoneta, súper turbio, ¿eh? Algunas personas con una furgoneta, que eran de una compañía determinada, y como todo era súper clasificado, se dedicaban a quedarse ahí, y cuando aparecía gente de prensa, hacían, oye, os vamos a presentar un no sé qué, ¿vale? Vale, los metían en la furgoneta, se los llevaban a un recinto que solía estar, pues, a un par de calles, tampoco nada del otro mundo, y les presentaban ahí su nuevo juego, su nueva cosa, su no sé qué. ¡Joder! Lo hacían expresiva. Y eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido muchas veces. ¿No se centran de ahora? Eso era un clásico. Entonces, cuando veías tres furgonetas con gente con gafas, gorro, no sé qué, en plan... Yo no soy nadie, soy una sombra. Habitualmente era o gente intentando robar niños, o gente que te iba a preguntar cosas. A ver, a la E3, quiero pensar que iban más que nada adultos. A ver, sí. O sea, que los gustos eran un poco más legales, pero... Sí, entonces, eso era lo que hacían, realmente. O sea, entonces, por eso luego había medios en los que te encontrabas con, han presentado en exclusiva, no sé qué, hemos recibido en exclusiva. Claro, es filtración es súper... Y otro medio que no había recibido esa, pero había recibido otra exclusiva, porque pillaban a gente de prensa aleatoria. Ya. O sea, estaba... Pues no conocía, mira. Me habría gustado vivirla, la verdad. No sé si a día de hoy se siga haciendo el Summer Game Fest, Doritos, confirma. No. Pero sería muy gracioso, la verdad. A mí me haría mucha ilusión. O sea, algún año me gustaría ir a la Summer Game Fest, honestamente. O a la Gamescom en su defecto. En mi cerebro ha interpretado esto como me gustaría que un señor de una... ¡Me secuestre! ¡Claro que sí! ¡Me llevo una furgoneta! No, pero joder, a mí sí que me gustaría ir a la Summer Game Fest. O sea, esto es muy posible que haya no ocurre, efectivamente, por módulos legales. Pero... Joder, sí que me gustaría ir a la Summer Game Fest o en su defecto a la Gamescom. ¿Sabes quién está en la Gamescom este año? Bueno, el año pasado, mejor dicho, estamos en el 24 ya. Tesura estuvo en la Gamescom. Nuestros amigos de Tesura fueron por primera vez súper ilusionados. Me encantaría ir, pero me encantaría, al igual que me gustaría ir al CES. Es que quiero ir a demasiados eventos, son todos demasiado caros. Y no tenemos invitaciones encima. Bien, perfecto. Qué putada. ¿Algo más? No, creo que no. Ya he fangirleado suficientes. Bien. Y vamos a cerrar el apartado de noticias mencionando un jueguito que jugaremos en streaming. No os puedo confirmar cuándo, pero jugaremos en streaming porque, hostia, tiene buena pinta y tal. Y que se trata de Looking Up I Only See As Sealing. Es un juego de aventura psicológico, una experiencia corta pero tensa, y con personajes y escenarios dibujados a mano. Tiran warnings de sangre de terror y en principio tiene pinta de ser rollo aventura narrativa, tal. Este mítico juego que te pasas en una hora pero que te pega duro. Pues como sería Cyberpunk Age Runners, tal cual. Hemos hablado antes de eso y teníamos discrepancias porque a Gaiska le ha encantado. A mí me pareció bien pero bueno. Tiene sus más y sus menos. Este juego sí que parece que tiene su momento duro. He visto imágenes. Tiene toda la estética. Es muy tétrico. Sí, tiene la estética de que llevas media hora jugando y estás ahí metido en la cama así que no me quiero levantar, estoy deprimido, no puedo más. Lo cual tiene que ser un juegazo. Efectivamente, claro que sí. Es lo que queremos. Ese es el espíritu. No, pero sí, nos lo han dado la clave nuestros amigos de Flins Arcade, así que lo jugaremos en cuanto tengamos ocasión. Porque los aquí presentes tenemos trabajo y estudios y esas cosas. Esas cosas. Es una cosa muy rara. Me encantaría poderme dedicar única y exclusivamente a esta radio, pero no puedo. La vida. La vida. La vida de la vida. Y como detalle, el juego se lanza el día 29. Es decir, si estáis escuchando esto en directo dentro de cuatro días y si estáis escuchando esto una vez haya salido el programa, es dentro de dos. Así que chequeaoslo. Y si estáis escuchando esto en 2027, ya ha salido. Ha salido hace rato. Efectivamente. No os preocupéis. Si estáis escuchando esto en 2027, por favor, mandadnos una señal diciéndonos si ha salido ya la Switch 2. Entonces, sí, esas cositas. Creo que sale para Switch. Ya está en otras plataformas, pero lo que os decimos nosotros en la fecha de lanzamiento, del 29 de febrero, es para Switch. Y siendo un juego indie, no va a costar mucho. Así que echadle un ojo, por favor. Y si os gusta, lo probáis. Y dicho esto, nos vamos con Miguel. Se va a hacer TP aquí al estudio. Que nos va a hablar de la trilogía del Zelda. Pintaza de libros. Los he visto antes. Pintaza de libros. Así que estáis un ojo. Voy a hacer como hace Íñigo en enredando y voy a proceder a decir seguimos en Gaming Room. Continuamos. Continuamos en Gaming Room. Continuamos en esta edición número... No me acuerdo del número. Número, no me acuerdo del número. Del Gaming Room. Número que pone en el título de Twitch o en el de YouTube o en el de la web. Me da igual. Efectivamente. Ahí está. A ver, si quieres te presento, yo estás. Preséntamela tú. Venga, ¿cómo lo harías, Íñigo? ¿Cómo lo harías tú? Espérate. Bueno, lo primero. Paso número uno. Hay que recuperar el guión. Porque no lo tengo en pantalla. Porque no lo tienes. Pero aún así, da igual. Invéntate algo, Íñigo. El paso número dos siempre es el mismo que presentar a nuestro maravilloso colaborador que es Miguel de Mano del Friki Arrastal de Miguel. Muy buenas tardes. Y bueno, darle pie para que nos hable, nos cuente de qué libro vas a hablar hoy. Veo dos tomos encima de la mesa y son más gordos. Diría que una enciclopedia, pero igual... Igual anda cerca. Igual patino por ahí, ¿no? No, no, no. De hecho... Sigue tú, Gaiska, que yo ya estoy muy viejo. Por favor. O sea, no me hagas trabajar. Vale. De hecho, la palabra enciclopedia se utiliza en uno de ellos. Y vamos a hablar de tres, pero se lo he traído dos porque mi espalda, pues, no podía más. ¿Qué límites? Vale. Vale, estos libros, a ver, son internacionales, se han traducido, los publica Norma. Y aunque siempre hablamos del autor, esta vez no lo vamos a ver porque habría que dar muchos... Muchos nombres. De hecho, ellos ni siquiera te llegan a reconocer como un solo autor. O sea, esta es la típica recopilación que tiene un mogollón de gente trabajando. Yo de Norma tengo algún que otro manga en casa. Norma es... Sí, Norma es bastante conocida. Sobre todo es cómic y manga, sí, también hace este tipo de libros, pero su fuerte es eso, un cómic y luego se ha metido mucho en manga. Vale. Entonces, van a ser tres libros, van a ser de Zelda, y como el otro día me preguntaste si yo he jugado a esos juegos, y yo a Zelda, dejo, muy poco. Muy poco. Solo he jugado a esta Zelda. ¿Vale? ¿Esto qué es? Que es, no sé si lo sabrás, es una Gain & Watch más vieja que Lilo Negro. Es que fíjate, porque vi hace no mucho que había en tienda de electrónica estándar, no voy a decir nombres porque no nos patrocinan, entonces, tienda de electrónica estándar... Puedes decirles a ver si nos patrocinan. ¿No nos patrocina? Radio 2, Radio Ring, patrocíname. No estaría nada mal. Bueno, vi que había una versión nueva de la Gain & Watch, que es la que es tipo una consola chiquitita. Escúchame, Gain & Watch, que lo pone al otro lado, lo pone aquí, Gain & Watch, la original, esto es la hostia. Esa es la DS original. Esto es la hostia. Claro, la Gain & Watch a fin de cuentas es una consola diseñada por y para el juego. Sí. Sí. Hombre, a ver, si te pones por y para el juego, realmente yo creo que lo que tenían eran varios modelos medio estándar y lo que cambiaban eran las sobreimpresiones de las pantallas. ¿Se enseña las pantallas, Gain? Claro, tiene... O sea, está apagado esto porque no tiene pilas, incluso estando apagado, efectivamente, tiene ahí esta, como lo estáis viendo. Esas sobreimpresiones. Una y dos. La propia programación hacía que los muñequitos se moviesen por encima de esas sobreimpresiones. Eso es. A ver, el principio de las Gain & Watch es el mismo que el de un reloj digital. Los relojes digitales, los palitos de los números van cambiando para formar el número. Cada dígito son cuatro, siete palitos, vas encendiendo y apagando y sacas el número. Ellos lo que hicieron es, en vez de palitos, personajes. Tienes el personaje en un sitio, en otro, en el siguiente. Y es lo que vas moviendo. Adoro. O sea, ¿por qué me gusta tanto el retro últimamente? Pues no tengo ni idea, pero a lo mejor es culpa de Sergio. Es culpa de mucha gente. Qué brutal. Bueno, entonces, como vais a pillar con cualquier término, palabra o de Zelda, saber que sí he probado algún juego, pero no los he jugado, no he jugado ninguno y tal. Pero Zelda es Zelda. A la gente le gusta. De hecho, yo no he jugado, pero las ilustraciones y todo me encanta. El mundo y la fantasía que hay alrededor de él. Y en estos tres libros recuperan la historia de los primeros juegos. Se puede decir que hasta 2011, 2013, ¿vale? Creo que el más lejos es Tiddling Princess, que es de Tiddling Princess. ¿Vale? Entonces, se hablan de todos los juegos. Yo tampoco he jugado a muchos Zelda, realmente, sobre todo a los antiguos. Jugué porque me dejó el hombre misterioso el Skyward Sword HD, que hicimos un streaming de ello, de hecho. Pero eso lo jugué poquito. Pero sí que es cierto que yo jugué a Genshin Impact hace ya tiempo. Y claro, Genshin Impact siempre te dicen que es un plagio del Breath of the Wild. Yo no lo había probado porque no tenía una Switch. Y ahora que ya tengo una Switch, le tengo 60 horas al Breath of the Wild. Entonces, tras tenerle 60 horas al Breath of the Wild y no haberme lo terminado aún porque tengo miedo. De manera no irónica, tengo miedo de luz final. Entonces, tras tenerle 60 horas al Breath of the Wild y haberme comprado el Tears of the Kingdom, que es el nuevo. El que ha salido este año, bueno, el que salió el año pasado, mejor dicho. Que fueron mirados los Goti. Pues efectivamente ha sido la del, uh, está guapo esto. O sea, celda de los antiguos no he probado mucho. Y sí que es cierto que con el Switch Online tienes en Game Boy o en NES o en algo, tienes algunos celdos antiguos. Sí, porque tienen el emulador. Efectivamente, pero como tal de los nuevos, yo he jugado al Breath of the Wild. Y me parece la hostia de jugar, o sea, la hostia. Pues ese no va a estar en estos, pero estará en otro, que va a ser blanco. Bueno, va a ser, no, es blanco. No lo tenía, tampoco lo he traído y así no mezclábamos cosas. Entonces, estos va a ser pasado y de los nuevos los están sacando. También en este mega formato, que bueno, nos vamos a enseñar. Es mega libraco. Es enorme, es una enciclopedia. Tapadura, muy buen papel. Tapadura, como tiene que ser. Todas súper chulas, muy bien cuidado, ¿vale? Qué locura. Y hemos dicho, son tres libros. Cada uno, casi me cargo el micro. Cada uno tiene un poco... Los que no estáis viendo el vídeo, estáis oyendo la realidad de lo que está ocurriendo en el estudio. Sí, sí. El que no hemos traído la tapa roja, ¿vale? Y es solo ilustración. Son todas ilustraciones, bajo, bajo, bajo. ¿Solo ese o los tres? No, 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 hay tres libros. Uno es verde, otro es azul y el que no ha traído la portada roja. Sí. Ese es solo ilustración. Ah, solo ese, ¿vale? No hay texto, salvo unas poquitas hojas al final que te cuenta, pues eso, lo de siempre. Los origen de Nintendo, del juego, de ilustradores, de... Lo de siempre, un poquito el resumen tal. Pero es solo ilustración. Ilustración y va por juego por juego. Y te enseña, pues, el arte del juego, bocetos, un montón de cosas que eso, que en el juego nunca lo vas a ver. Ya. ¿Vale? Entonces, ese es el que no tenemos, pero bueno, para los que les gusta ilustración, ese es el chulo. El rojo, quedados con esa historia. Ahí está. Vale. Luego, este otro es el azul y es enciclopedia. Ahí está. ¿Vale? Son independientes el uno del otro. Sí, porque lo afrontan el tema de distinta manera. Por eso os decía, este te lo enfrenta en plan enciclopedia. Va... A ver, a ver, que me acuerde. Va un poco con registro. O sea, empieza históricos. Y te empieza personajes, no sé qué. Personajes, armas, no sé qué. Y te va sacando todos, uno por uno. Sí. Juego por juego. ¿Vale? Luego pasa al siguiente tema. ¿Vale? Ciudades. Te va sacando todas las ciudades. Las ilustraciones, cómo estaban. Y es así como lo cataloga. ¿Vale? Y luego, el verde. Es solo historia de cada uno de los juegos. Te habla de un juego y te habla de él. Pero no te los entremezcla. Ya. ¿Vale? Entonces, es una forma distinta de orientarlo. Orden cronológico también. Sí, de los juegos. Claro. Claro, eso es. ¿Vale? Entonces, este, el azul, lo que te hace es entrelazar los juegos. Eso es. Y este te habla de uno por uno. Sí, de los juegos. Sí, de los juegos. Entonces, un poquito, es según como te guste. Al final, como, aunque hablan de lo mismo, el enfoque es distinto. Como el approach es diferente. Eso es. Entonces, está guay tenerlos los dos. Aquellos que les guste Zelda, les va a molar mucho. Tengo unas cuantos amigos a los que reclamar esto, ¿eh? ¿Vale? También, por ejemplo, en el de historia, te profundiza más en bocetos y en cosas así. ¿Vale? Más en cómo se desarrollaban los personajes. Qué guay. Qué guay, guay. Entonces, son... No te preocupes, Miguel. Algún día te pondremos una cámara aquí para que puedas ver. Claro, claro. Me veréis mirando para abajo y es porque ando curioseando. ¿Vale? Entonces, es un poquito la historia de estos tres libros. ¿Vale? No sé si se te ocurre algo más. Algo más que quieras comentar. Porque me has dicho que de los precios de Wild hay un libro aparte. Es verdad. Lo que hemos dicho al principio. Estos solo llegan hasta Wii, por decirlo así. Luego, lo que han hecho... Que es hace bastante ya. Eso es. Luego, lo que están haciendo es con este mismo enfoque, o sea, el mismo tocho de libro, tapadura, papel de calidad, todo el color, ilustraciones buenas. Lo que están haciendo es con cada uno de los libros. ¿Vale? Con el de precios de Wild ya lo han hecho. Está publicado. Está descatalogado. Lógicamente es de 2017 el precios de Wild. O sea, qué decir. No, pero sale igual que estos. O sea, estos también van y vienen. O sea, cuando te aparecen en el proveedor más te vale pedir unos cuantos. Sí. Porque se va a descatalogar y no sabes cuándo van a volver. Ya. De hecho, el rojo, el de ilustraciones, le pasa bastante. Y con el de verzo de Wild le ha pasado ya varias veces. Lo descatalogan, está un montón de tiempo descatalogado y luego lo vuelven a sacar. Lo que ya no sé es qué fecha puede haber para... Para el nuevo. Para el nuevo. Eso es. Pero seguramente seguirán en la misma línea. A ver, teniendo en cuenta que se lanzó en... Si no me equivoco era junio... Mayo, junio del año pasado. Porque tengo un amigo que, de hecho, lo compró de salida. De reservarlo. De hecho, se reservó la edición coleccionista. 120 pavos. Dios, qué dolor. Y creo que salió a finales de mayo... Mediados finales de mayo. Porque teníamos finales, exámenes finales. Y el primero estaba en plan, me cago en todo, no puedo jugar. Me va a llegar a casa y no voy a poder jugar. Me acuerdo. Me acuerdo todavía. Así que teniendo en cuenta que salió eso a mediados del año pasado. Yo calculo que a lo largo de 2024 saldrá. Quiero pensarlo ahí. Claro, es que yo no recuerdo cuánto tiempo hubo desde que salió El Verde de Will y se publicó el libro. Tenía galón, mira, ya lo siento. Bueno, no pasa nada. Pues nada, vamos a recordar que la recomendación de hoy han sido los tres libros del Zelda. El de Historia, el de Enciclopedia y el de Ilustraciones. El rojo que no tenemos aquí. Publicados por Norma Editorial. Eso es. Que lo podéis encontrar en Mano del Friggy. Exactamente. Ahora sí. O si no, en cualquier tienda de barrio. Pero en la vuestra mejor. Que por algo vienes aquí. Que por algo vienes aquí, Miguel. Sí, sí, sí. En la vuestra mejor. Qué humilde que es. No, no, no. Ni siquiera recomienda su propia tienda. Dice, no, bueno, cualquiera. No, pero a ver, un tío de Sevilla no va a subirse hasta aquí. Tenéis orientes en Sevilla, ¿verdad? Bueno, tenéis envíos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues ya está, fácil. Lo podéis pedir, lo podéis pedir en la página web. A ver, yo simplemente quería decir que no lo compréis en grandes tiendas. No lo compréis en Amazon. Comprenlo en Mano del Friggy. Claro que sí. O en una tienda de un barrio. Pues muchísimas gracias, Miguel, por las recomendaciones. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Cuéntanos todo esto. No te voy a contar nada, Diego, porque no es políticamente correcto. Vete a las cámaras. Ahí está, ahí está. Off camera ya tendremos conversaciones. ¿Queréis tener estas charlas con nosotros? Tomaos un café con nosotros. Y suscribíos, por favor. Suscribíos, Jorge. Suscribíos para pagar el café. Sí, sí. Claro que sí. Hasta aquí llega este episodio 81 de Gaming Room. Potente, potente. Sí que es cierto que así como decíamos... Ruedoso. Cuanto menos. Así como decíamos que en el episodio anterior no teníamos noticias, porque de cierto, de las noticias y demás, Inigo... Y aún así, Xavi nos sacó las castañas porque hicimos 20 minutos de introducción. Aquí, bueno, tenemos algo más de noticias. Tampoco mucho más. Ya sabéis que hasta junio tenemos problemitas. Pero bueno, oye, lo iremos sobrellevando como mejor podamos. Claro que sí. Aquí sí, Inigo. Pues sí. Me he quedado ya súper bajo, ¿eh? No, sí. Súper low me quedado. Quiero decir... También te digo que yo esta semana en Sarea Anseada tampoco tenía una mierda de noticias. Es que no hay, tío. No hay noticias. Y ha salido el mejor programa de Sarea Anseada de probablemente los últimos dos años porque nos hemos dedicado a rajar de todo, de todo, de la industria, de las noticias, de todo. Inigo, pero tú te acuerdas del programa, no del anterior programa, sino del anterior que hicimos tú y yo solos y que quedó de puta madre y que no sé ni cómo. Sí. Sí, correcto, efectivamente. Pues como tiene que ser. ¡Agradecimientos para todo el mundo! ¡Suéltalos! Llevamos 80 programas haciéndolo y haremos uno más, efectivamente. Vamos a agradecer, como no, a Miquel, que me está saludando. Hola, Miquel. Hola, Miquel. A Miquel, por producción, por abrirnos la puerta. Me encanta esa frase. Soy súper fan. Voy a tener que poner una cámara mirando solo a la puerta. Sí, expresamente, expresamente. Porque no hay, no hay. No, pero a Miquel no le gusta seguir en cámara también. Ya, bueno. Pues voy a poner un icono de una puerta. Con un sistema de espejos yo creo que podemos manejarlo un poco. Ahí, ahí está. Como los agradecimientos también hay, Ñigo, a ti. Ñigo. Ñigo, di cosas. Quiero irme a mi casa. Pues te vas a ir ahora en premas. Bastante preocupes. Quiero irme a mi casa. Bueno, un poquito vas a tener que esperar, pero te vas a ir en premas, no te preocupes. Sí, sí. Y como no, becario. Por supuesto. Becario, por volver. Las cadenas han soltado, ¿no? No, no, no. Yo hasta que no me deis el visto bueno, yo no salgo. Sí, eso. Bastante que me he estado de comer. O sea, es una estación. Encima se quejará. No, gente. El maltrato animal no existe. Joder, mano. Claro, como soy de Cantabria. En fin. No, 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 yo ya sé. Vale, vale, vale. Aquí tiramos a todo el mundo. Que no, que no, que estamos de coña. Bueno, dile a Revilla que venga a salvarte. Sí, ya vendrá. Ya vendrá. Mañana. Claro que sí. Qué grande, qué grande. En fin. Y como no, a vosotros, jugadores. Es que me hace gracia. Algún día, algún día, PlayStation me va a denunciar. Si no te ha denunciado todavía. Si no me ha denunciado todavía. A mí no me ha llegado el cartel jugador. No ha llegado todavía. No ha llegado. No ha llegado. Como no, a vosotros los oyentes por estar con nosotros, por acompañarnos. Ay, ay, no llegas, no llegas. Claro, que no me voy a llegar, Íñigo, por favor. Se me ha salido completamente. Repítelo, repítelo. Tiene que volver a prepararlo. No ha pasado nada. A vosotros los oyentes, para acompañarnos, como no, un domingo más. Como habitualmente. Que siempre es bonito teneros aquí. Es que me encanta este momento. Es que tengo que alargarlo. Es de coña, Carlos. No me da. No me da. En fin. Y subiendo el fader para ver cómo lo hace. Es que no puedo hacerlo, Íñigo, si no veo que tengo la puta sintonía detrás. Es de coña. Gente, vamos a parar un momento, Ale, para apreciar en qué punto de la sintonía estamos. Y volvemos, no os preocupéis, todavía no nos vamos. Cada poco, cada poco. Ahí está. Pero es que antes te ha pillado toda la sintonía. Joder, me ha pillado porque estaba diciendo muchas cosas. En fin, que os queremos un puto huevo y que nos acompañéis en más programas porque sois muy bonicos. Esto no va a dropear. No va a dropear. Sí, te ha dopeado la puta sintonía. Más noticias, dos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Nos vemos. Más noticias, dos curiosidades y entrevistas.